hola hola gente hermosa en internet como están bueno hoy los saludo por aquí desde carrera décima más exactamente resulta que hoy nos salíamos con unos grandes amigos que son crey ópticas están ubicados por la mera calle peatonal les voy a dar una ubicación super fácil donde hay un muñequito haciendo un inflable precioso ahí es resulta que con ellos nos juntamos para darle una felicidad a una persona que trabaje del día a día y quisieron donarle unas gafas con su examen visual y todo yo estuve haciendo hace varios días con el estudio para ver quién se podía ganar esas gafas y encontré una señora que trabaja en el día a día una señora que trabaja en el tema de las zonas azules y yo la estoy viendo por aquí a lo lejos vamos a ir a entrevistar a ver si ella acepta y a ver cómo nos va a acompañarme bueno por aquí aquí tenemos qué pena su merced discúlpeme buenas tardes qué pena cómo se llama su merced me pilló señalando la doña rosa hace rato la estaba mirando discúlpeme su merced estoy grabando un vídeo me puedo grabar a qué se dedica a cuidar carros aquí en las zonas azules sector la décima ok señora rosa yo le tengo una preguntita a su merced pues no sé me causó curiosidad su merced de pronto de casualidad no tiene que usar gafas sí y por qué no las está usando señora rosa porque la situación económica no me da para más entonces escasitamente consigo el diario a vivir y no me queda plata para poderlas comprar no tiene gafas no las tengo no señora rosa bueno le comento que hoy me uní con una gran marca que se llama credit ópticas ellos me dijeron que querían premiar a una persona que trabaja el día a día que sea una persona guerrera trabajadora yo me fijé en su merced porque la veo todos los días trabajando y quiero asequearle el examen visual y muy posiblemente sus gafas su merced aceptaría ir conmigo en ese momento a credit ópticas para que le realicen ese examen claro yo sí ay dios señor bendito desde claro que sí hija de inmediato de inmediato hoy porque la verdad me han mandado a ópticas pero me da miedo porque no tengo la plata nos dirigimos a credit ópticas para que le realicen el examen listo de acuerdo listo sí señor vámonos doña rosa bueno aquí vamos con doña rosita me estaba comentando antes de que si esto era verdad o que si solamente estaba grabando y pues no claramente si es verdad nos unimos con mis amigos de credit ópticas que les van a obsequiar esas gafas ese examen visual la doña rosa yo la verdad me fijé en ella porque todos ya la veo trabajar es una persona muy guerrera muy trabajadora así que vamos a ir para que la atención y vean su condición aquí trabajando como tiene que ser así que vamos para creer ópticas no se despeguen de este vídeo bueno y en este momento ya llegamos con doña rosita aquí a crey ópticas vamos a ver la bienvenida mire aquí está el muñequito del que les habla doña rosita por favor sigan vamos a pasar con la rosita a ver cómo nos va hoy gracias a crey ópticas vamos a tener de verdad una persona súper pero súper feliz así que acompáñenme buenas tardes hermoso está hola buenas tardes buenas tardes bueno aquí en crey ópticas estamos para colaborar la idea es colaborar que a ti en la parte de la salud visual entonces nosotros contamos con un optómetro se llama la doctora angie ella nos va a colaborar en el sentido de hacernos el examen de las vistas y vamos a ver cómo estamos de los ojitos listo listo ya utilizas gafitas utilizo gafas que las compren todas 5.000 para leer no más porque de resto no hay que hacer presupuesto y no tranquila que para eso estamos nosotros listo entonces ya nos vamos ya la doctora en un mismo momento nos colabora y miramos a ver bueno gracias sí señor viene tranquilo bueno les cuento que ya está doña rosita por aquí a puertas de entrar a su examen de visual con la doctora con la especialista y también aparte los invito para que vayan a realizarse sus exámenes de sus vistas de sus ojitos bien importante y los invito a este lugar de verdad que son súper garantizados un montón de gafas que ustedes no se imaginan pero vamos a continuar con el examen de las vistas tomemos asiento vamos a revisar acá el ojito usted sólo mira el frente listo acerquemos un poquito la frente míreme por favor hacia su derecha eso perfecto su merced tiene terigios como su merced puede ver ahí esos son sus ojitos su merced tiene terigios tanto en el ojo derecho como en el ojito izquierdo los terigios son carnosidades como tal que nacen por qué estar expuestos a mucho polvo mucho viento sobre todo la radiación del sol léame la tercera d e f p o t f pedro y maría imaginan cómo se sentiría vivir una selva siempre preocupada por ser atrapados por héroe como se siente bueno en fondo doña rosa si no puedes utilizar gafitas no nunca a ver cual se ve más bien aquí en crea y ópticas oiga que examen tan chévere de verdad tienen que venir a realizárselo hasta venir a realizarme mi examen para ver cómo andan mis ojitos qué tipo de gafitas quieres tú manejar mira tengo estas opciones que son en acetato el bracito tiene un puente anatómico que es muy cómodo para la parte nasal no se te va a marcar no se te va a poner a morillo puede ser una opción mirémonos allá al espejito y me dices qué tal cómo te sientes cómo te ves qué tal esa te gusta miramos una más pequeña miramos otro color bueno estas son en acetato ya si tú quieres mirar algo metálico también lo podemos hacer me gusta más cómo se te ve esta porque por medidas ya se nos está ajustando mejor no nos está cubriendo las cejas que es importante y de ancho ya te la veo mucho mejor se nos ajusta bien lo que te digo el puente anatómico no se marca no se va a poner amarilla dejamos esta eso sumerse a mi lleno de este ojito ahora mi lleno de este ojito una bendición que me llegó un ángel del cielo gracias a él te vamos a mandar hacer las gafitas tanto con el antirreflejo que sé que te va a proteger de salud artificial como el ultrafusion que sé que se nos va a oscurecer con la radiación solar pues este círculo nos ayuda a que no siga avanzando el sistema de los perillos listo bueno pues les cuento que ya estoy por aquí saliendo con la señora Rosita señora Rosita como le fue cuéntame su experiencia muy bien gracias a Dios si señora contento bueno hoy gracias a Credi Optical le hicieron su examen computarizado o sea como ustedes se dieron cuenta le hicieron de todo le rebuscaron su vistica le formularon sus gafas aquí Credi Optical le obsequió su examen le hicieron sus gafas ya les tomaron sus medidas así que bien pendientes porque próximamente les vamos a estar mostrando cuando vengamos a recoger las gafas de doña Rosita y pues los invitamos para que vengan a Credi Optical a hacerse sus exámenes de sus ojitos ¿lo recomiendas señora Rosita? si señor mucho y que vengan acá que son muy buenas gentes bueno entonces ya saben vamos a estar al pendiente de la señora Rosita para cuando le entreguen sus gafitas aquí en Credi Optical así que no se despeguen de todo lo visto que vienen recuerden que yo soy Barbitas Clown los quiero un montón Dios los bendiga nos vemos en la próxima chao 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 chao